he puesto una olla con suficiente agua ya está hirviendo vamos a colocar aquí los huevos que queramos ancochar yo voy a hacer solamente 2 primeramente lo vamos a colocar con sumo cuidado para que no se vaya a quebrar una vez que el agua empiece a hervir otra vez vamos a contar de 6 a 7 a 8 minutos el agua empezó a hervir lo vamos a tapar vamos a contar 6 minutos si queremos que la yema nos quede un poquito este flojita y si la queremos que la yema nos quede dura vamos a darle 8 minutos una vez que esto ya está listo lo que vamos a hacer es tener un recipiente con agua fría con hielo ahí dejamos este los huevos este por un par de minutos y después van a ver que se pelan muy fácilmente ya tenemos aquí el agua con hielo vamos a colocar ahí los huevos lo dejamos reposar un par de minutos antes de pelar los para que se enfríen bien miren que fácil se pelan si se preguntan por qué están mis uñas oscuras es porque ayer estuve preparando el agua de jamaica y uno cuando lo saca tiene que apretar duro para aprovechar hasta lo último y se pinta todo esto lo digo por si acaso bueno vieron que rápido se pelan los huevos así y cuando los partes 6 minutos la yema está suavecita y son especiales para los desayunos o mi dedo también está así de ese color porque cuando uno le saca las hojas al aguacatá y tienes que jalar así y eso es que está manchado de color verde y aparte esto esto como les digo es de de las hojas de jamaica que estuviera siendo anoche y y y y y y